Escándalo Un escándalo, un escándalo Qué alegría en esta vida Dar con gente que coincida O de un modo de pensar Gente que comparte las ansias De hacer que a gente goce Escoitando los contor Este espíritu de cesta De entreter a los demás Por desgracia o por fortuna No se pueden controlar Un escándalo, un escándalo Un escándalo, un escándalo Un escándalo, un escándalo Un escándalo, un escándalo Que más me ten que murmuren O que o meu no me censuren Porque me presta bailar Ya no hay quien nos deteña O que queira vir que veña E os otros esta vida Este río desbordado No se puede controlar Ese o no sea un pecado No dejamos de pecar Un escándalo, un escándalo 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 Escándalo, no me interesa. Escándalo, escándalo. ¿Qué más cantes? Escándalo, escándalo. Nada me importa. Escándalo, escándalo. ¡Diga, moneda! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!